Suta Tausa se prepara para vivir la quinta versión del Festival Artesanal Tejilarte Cundinamarca El Origen. Este 27 y 28 de agosto volveremos a encontrarnos alrededor de los oficios tradicionales, las expresiones culturales más representativas de nuestro departamento en este magno evento cultural. El festival rinde un homenaje a los esquiladores y cuidadores de ovejas, al origen del oficio, a la materia prima y a las historias de quienes cuidan la lana, material noble que abriga a los municipios del Valle de Ubaté. Habrán estaciones del oficio artesanal, museo del tejido, vitrinas artesanales de la región, feria turística, gastronómica, mercados campesinos, la influencia de la economía carbonífera en los oficios ancestrales y la tradicional pasarela artesanal. Invita artesanos de Suta Tausa, empresas privadas, consejo, alcaldía municipal y gobernación de Cundinamarca a través del Instituto Departamental de Cultura y Turismo. جana.com.